Los incendios forestales en Canadá siguen destruyendo miles de acres y hogares, pero la solidaridad de los bomberos se refleja incluso desde la costa central. Parte del equipo de apagafuegos de Ventana en el Bosque Nacional Los Padres formó parte del equipo internacional enviado por Estados Unidos para apoyar en las labores de contención de incendios en Canadá. 19 miembros del equipo viajaron durante días por carretera para llegar al vecino país del norte. Uno de los bomberos dice que tuvieron que adaptarse a las condiciones de un país distinto. Canadá es un lugar diferente. Por un lado, hemos estado en Alaska un par de veces y la lucha contra los incendios en Alaska es muy similar a la lucha contra los incendios en Canadá debido a la geografía donde se encuentra. Es muy húmedo, es muy plano y muchas de las tácticas son bastante similares. Los bomberos estuvieron 19 días apoyando a los equipos canadienses.